y en medio de la asamblea permanente que se mantiene en una carpa en la gobernación del valle una docente fue diagnosticada con meningitis la secretaría de salud del valle emitió una alerta y logró descartar que hubiesen más casos una mujer de 53 años de edad que hacía parte de los docentes que permanecen en paro en la plazoleta de san francisco fue diagnosticada con meningitis la mujer tiene muerte cerebral transmitida por neumococos es una habitante normal de nuestra flora del sistema respiratorio ella tiene un antecedente de una faringitis eso probablemente por una deficiencia en el sistema inmunológico de ella sube a cerebro que produce una meningitis aguda muy aguda que causa la destrucción de su cerebro ya tiene muerte cerebral según la secretaria de salud del valle una vez identificado el caso se inició una revisión de todas las personas que habían estado en contacto con la docente incluyendo sus familiares nosotros en el seguimiento que hemos hecho epidemiológico hasta el día de hoy sabemos que no hay ninguna otra persona con esta enfermedad aunque vamos a extender hoy se termina el periodo de transmisión pero vamos a extenderlo durante toda la semana y vamos a seguir haciendo seguimiento los estudios que se le realizaron lograron determinar que la bacteria que le causó la meningitis no es potencialmente contagiosa aplicamos una profilaxis porque temíamos que fuera otra bacteria que se transmite con mucha facilidad pero ayer el instituto nacional de salud ya reportó que la gente causal es el neumococo que produce una meningitis muy aguda que produce muchísimos daños tanto que esta docente está con muerte cerebral pero que no tiene una transmisión fácil ahora sus familiares son quienes deben tomar la decisión sobre la vida de la mujer pues los médicos no dan esperanzas de que la mujer pueda sobrevivir